El estado de terror que causa Carlos III en el staff del castillo de Windsor. El nuevo rey está dispuesto a realizar los movimientos que sean necesarios para hacer realidad su afán de modernizar a la casa de Windsor. El personal del castillo de Windsor está en un estado de temor y preocupado por su futuro, en medio de informes de que el rey Carlos III va a despedir a miembros clave del equipo, de la difunta reina Isabel II. Como parte de una revisión radical de la cantidad de personal en las residencias reales, el staff del castillo de Windsor teme que puedan ser despedidos antes del Año Nuevo, reveló el periódico de Mirror el viernes por la noche. Una fuente dentro de castillo explicó al medio que el personal del lugar está extremadamente preocupado por su futuro, en medio de la actual crisis del costo de vida y el mal estado de la economía. Es un momento realmente difícil. Muchos ya están resignados a dejar los trabajos que han apreciado durante años. Ha dejado una verdadera sensación de terror entre el personal, agregó el consultado. Se teme que el personal sea despedido dentro de unas semanas. La noticia llega después de que el rey Carlos III le diera previamente a 102 empleados un aviso de despido en Clarence House, después de que su ascensión al trono significara que la casa sería cerrada. Los trabajadores Windsor dicen que el nuevo monarca está inquietantemente tranquilo, desde la muerte de la reina Isabel II, en el momento en el que se estaban preparando para darle la bienvenida a su amado hogar. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.